Hola chicos, el día de hoy nos encontramos en compañía de nuestro chef Brian Romero. Hola Pame. Y vamos a preparar... Sango de choclo con camarones. Veamos cómo se hace. En una sartén agregamos achote, la favorita, y rehogamos cebolla perla, cebolla blanca, pimiento y ajo. Agregamos cantidad necesaria de sal, comino y pimienta. Llevamos a rehogar durante 5 minutos. Luego, en una licuadora, licuamos el rehogo junto con el choclo crudo y la leche. Una vez licuado todo, llevamos a una sartén nuevamente y cocinamos a fuego bajo aproximadamente 15 minutos o hasta que el choclo ya esté completamente cocido. En una sartén aparte, salteamos los camarones, previamente sazonados con sal y pimienta. Para terminar, cuando ya tengamos completamente cocido el sango, le incorporamos los camarones salteados. Y como toque final, decoramos con brotes de alfalfa. José, esperamos que hayas disfrutado de esta deliciosa receta. Y recuerden, nosotros hoy hicimos los camarones salteados, pero ustedes los pueden hacer cocidos junto con el sango. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao.